La ciudad ha presentado un déficit en cuanto a la prestación del servicio de agua potable a la comunidad, por lo cual se realizó una solicitud al Gobierno Nacional para que se puedan invertir mayores recursos para mejorar la prestación del servicio y garantizar la calidad del vital líquido a los habitantes de la sucursal del cielo. Que también va por muy buena vida, yo creo que no solamente vamos a reactivar nuestra economía con este plan de vivienda, sino con el crédito que se le va a otorgar a Encali para componente de agua, además del crédito de baja tasa para reactivar las inversiones de la ciudad. Tres propósitos muy claros que nos tienen que movilizar el empleo. El máximo mandatario local ha indicado que el agua es fundamental para el desarrollo de la capital vallecaucana. Y es una responsabilidad ambiental, nosotros no podemos desarrollar nuestra ciudad, si no encontramos fuentes de abastecimiento de agua para futuras generaciones, si no tratamos bien las aguas que son sucias y que antes de arrojar al río Cauca deben estar debidamente tratadas y si no reducimos las pérdidas del componente de agua porque ya las tuberías están muy deterioradas. Esos tres temas también formarán parte de esta financiación que desarrollaremos con Encali. Con créditos blandos, de largo plazo, que puedan ser invertidos con suficiencia, mucha responsabilidad y transparencia. El objetivo es poder recibir créditos blandos que permita mejorar la red de infraestructura. Por tanto, en el empréstito que fue aprobado en primer debate por el Consejo se creará un rubro especialmente para este tema. Hoy en Cali lleva agua potable de alta calidad a más de 2 millones y medio de personas de Cali, Jumbo, Candelaria y Palmira.